Fierro, para toda la gente que está esperando este corrido, las composiciones de su compa Julián Mercado, desde abajo y se va hasta Los Ángeles. Fierro. Desde abajo batallando, así es como yo empecé. Desde chico trabajando, poco a poco me rifé. Hoy la cosa ya ha cambiado, ya se acabó la escasez. De dinero y de placeres, hoy me doy mi vida al cien. Ver los viejos trabajando día y noche sin parar, en la escuela se aprendía, en la calle aprendí más. A moverme con cuidado, pues de mi día al día está. Pa' sacarle que meterle y aquí le sacamos más. Un recuerdo llevo de mi hermano cuando le dije carnal. Un día vamos a tener dinero, algún día esto se va a acabar. Y que nunca se te olvide la gente que nos vio mal. Si una mente piensa bien aquí, tres pensamientos, que no se te olvide la gente que nos vio mal. Si era mi nombre seguro me criticaban, así es que mejor le digo de a cómo está la jugada. Con una tercia en la mano y las otras mejor tapadas. Y seguimos apostando todo a la hoja colombiana. El recuerdo aún lo llevo de lo que dije al carnal. Pero hoy le dije sonriendo y a veces podía lograr brindar con una botella o con un bote me da igual. Y los que no nos querían hoy nos mandan saludar.